Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el llamado, un gusto siempre. Un gusto nuestro, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Y yo le prometí a la audiencia que íbamos a evacuar todas sus dudas, así que nos empezó a mandar mensajes los oyentes y le vamos a empezar a consultar directamente a eso, doctor, si le parece, y después entramos también a nuestras propias consultas, que bien sabido tenemos todas nuestras dudas acerca de esta enfermedad. Nos pregunta, por ejemplo, una oyente que está en su tercer día de dengue, que está con mucha picazón en el cuerpo y que esta mañana amaneció con la cara muy inflamada, si eso es un síntoma particular de esta enfermedad. Sí, pensemos que en la piel es donde se produce uno de los fenómenos más importantes del dengue, ¿no? Por eso es que se ve el zarpullido en la piel. Ese zarpullido se ve a que hay muchísimos allí macrófagos, son glóbulos blancos, una serie de elementos inflamatorios en la piel que están combatiendo al virus del dengue y eso es lo que produce ese zarpullido. Con respecto al edema en la cara, la hinchazón en la cara, puede estar relacionado con eso o puede ser que tenga de base algún problema a nivel renal que se esté manifestando. Yo en esos casos le diría que es importante que lo vea o que la vea un médico porque si lo mira se va a dar cuenta de dónde viene el problema. Puede formar parte de este proceso inflamatorio generalizado o puede tener algún tipo de manifestación o ser manifestación de alguna otra cuestión, ¿no? Así que allí le recomendaría que lo vea un médico puntualmente. Bien, ahora otra pregunta que nos mandan con respecto al tratamiento que se puede hacer. Sabido es que dicen los médicos que únicamente está recomendado tomar paracetamol. Bueno, nos pregunta acá que hay una publicación de una conocida pastilla, no vamos a decir la marca, pero que mezcla paracetamol con ibuprofeno, si eso se puede utilizar para combatir los síntomas del dengue. No, todo lo que tenga ibuprofeno no se debe utilizar para combatir el dengue. El ibuprofeno lo que puede llegar a producir una alteración en glóbulos blancos y en plaquetas, que es justamente lo que acá estamos, lo que el dengue principalmente ataca, ¿no? Las plaquetas. Así que yo le diría que nada que tenga ibuprofeno, nada que tenga aspirina, solamente paracetamol para el dengue y solo si hay fiebre. Si no hay fiebre, no hay que dar paracetamol tampoco, porque el paracetamol lo utilizamos muy livianamente en la Argentina y es un fármaco que es hepatotóxico. También en este caso el dengue afecta al hígado, es decir, que se puede producir allí algún tipo de problema. Lo que pasa es que no hay otra cosa más que paracetamol para bajar la fiebre. Yo les diría, si la pueden bajar con paño frío o con una ducha, es mucho mejor, porque el hígado en esto están todas las enzimas hepáticas alteradas y todo un proceso inflamatorio y no está en buenas condiciones como para sumarle otro fármaco. Pero damos el paracetamol solamente porque es el que no altera lo que son las plaquetas principalmente. Entonces, repetimos esa recomendación, si no hay fiebre, preferiría evitar cualquier tipo de pastilla. Exactamente. Si no hay fiebre, no tomen nada. Es así de simple. Solamente está indicado el paracetamol si hay fiebre. Y es el único fármaco acá junto con la dipirona, lo que pasa es que la dipirona también puede traer algunos otros inconvenientes. En realidad se utiliza el paracetamol porque es el menos inocuo de todos los que hay para bajar la fiebre. Pero si no hay fiebre y si la puedo bajar de otro modo, la bajo de otro modo. Duchas, paño frío, por ahí es lo mejor. Bien. Doctor, con respecto a los diferentes cepas que hay de la enfermedad, que bueno, en Argentina circulan dos, por suerte no están las cuatro como si pasa en Brasil, pero dependiendo de las cepas, ¿son los síntomas que voy a desarrollar? No, en realidad la sintomatología es muy muy parecida en cualquiera de las cepas, ¿no? Así es que la sintomatología va a ser siempre la misma. Las variantes que están circulando en la Argentina ya son tres. La variante DEMP2, que es más o menos el 58% de los casos. La DEMP1, que ocupa el 42%, y la DEMP3 ya se la encuentra en un 0,13%. Muy muy poquito, pero ya empiezan a haber algunos casos. La sintomatología de todas es exactamente igual, fiebre, dolor muscular, cefalea detrás de los ojos, un dolor bien localizado detrás de los ojos, y en el caso del dengue hemorrágico, el dengue grave, bueno, hemorrágica en las encías, dolor abdominal, síntomas que ya los hemos comentado varias veces. Doctor, si yo me contagio con una cepa y después me contagio con la otra, ¿necesariamente va a ser más grave la enfermedad? No, no necesariamente. Hay un porcentaje muy pequeño que es el que hace la enfermedad grave. No todos la hacen. Esto, al igual que hay mucha gente que se contagia de dengue y ni siquiera se entera que tuvo dengue, o que hace sintomatología un solo día. Esto varía de acuerdo a cada una de las personas al momento en el que me agarra el dengue, pero no todos van a hacer dengue grave. Así que en eso llevarle un poco de tranquilidad a la gente. Perfecto. Doctor, Fabián Orqueda le saluda. Buen día. Hola, Fabián. Ahora está COVID, dengue y viene la época de gripe. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Porque también va a venir la vacuna para la gripe dentro de poquito, que ya en algunos lugares se está inoculando a la gente. Mira, para los médicos es bastante simple poder diferenciar, dependiendo de la sintomatología. En el COVID, en la gripe, en el virus insitial, que tal como lo decís, en no más de 30 días ya vamos a empezar a tener casos acá en la Argentina, vas a tener sintomatología respiratoria. Moco, tos, por ejemplo, moco, tos, dolor de garganta, son los síntomas centrales. Después está lo que es fiebre. La fiebre en el COVID, en la gripe, siempre está entre 37 y 38. En el dengue va a superar los 38, puede ser más. Pero hay un borderline, hay un grupo de síntomas que por ahí son comunes, que nosotros lo llamamos síndrome gripal, que es común a muchos virus. A partir de ahí hay sintomatología muy particular para cada uno. El dolor, quebrantahuesos en el dengue y los síntomas respiratorios en el caso de la gripe y del COVID. Si hay tos, moco, espectoración, yo le diría que eso no es una enfermedad respiratoria que dengue. Claro. Y en el caso de las vacunas, por ejemplo, para el dengue, que es con virus vivos atenuados y tetravalentes, ¿en qué momento se la puede colocar después de haber cursado, digamos, un primer contagio? Bueno, ahí hay mucha. Yo ayer mandé una consulta al laboratorio Taqueda, espero que la respondan, porque no hay mucha información sobre eso. ¿Cuánto tiempo después de la enfermedad me puedo vacunar? A ver, si yo tuviera que recomendar, yo les diría, mire, esperen que pase un poco la tormenta en el cuerpo, porque le cuesta al cuerpo recuperarse, le lleva por lo menos 30, 60 días para vacunarse. Es más o menos lo lógico. Ahora, en Brasil se está vacunando muchísima gente porque hay vacunación masiva, se está vacunando gente que está con dengue en este momento porque hay muchos que ni siquiera saben que están con dengue y no está pasando nada. Pero bueno, hace falta un poquito más de información científica allí. Yo acabo de mandar la consulta ayer al laboratorio, apenas responda, lo voy a publicar en las redes como para poder decirle a la gente en qué momento se tiene que vacunar, porque hay muchas preguntas relacionadas con eso. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Los saludos de Esteban Murillo. Preguntarle, hablando en relación a esto a las vacunas, a los síntomas, se habla que la vacuna viene con un virus reactivo, un virus vivo. ¿Qué complicaciones puede traer para ciertos grupos de personas, ya sea inmunosuprimidos, mayores de 60, o en ciertos casos especiales? A ver, siempre las vacunas a virus vivos atenuado, hay que decirle a la gente que tienen que estar tranquila porque en realidad lo que le quitan es la capacidad de generar la enfermedad, no la capacidad de generar anticuerpos. La vacuna de Sinopharm, por ejemplo, que usamos para el COVID, es de ese tipo. Y usamos muchísimas vacunas más en el calendario que son del mismo tipo. ¿Qué te va a producir? Dolor en el lugar de inoculación, te puede generar malestar dos o tres días, porque en realidad el cuerpo reacciona pensando que le has inoculado un virus, no sabe que le inoculaste un virus que no le va a causar la enfermedad. Entonces, en esa reacción y en la generación de los anticuerpos, te puede producir fiebre, el sistema inmunológico levanta la fiebre para matar al virus, pero no es un virus, en realidad tiene que disminuir esas capacidades. Entonces vas a tener todo un malestar, decaimiento, puede haber un poco de fiebre, eso no más de tres días, dos, tres días, y allí desaparece. Así es que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. ¿Quiénes no se tienen que vacunar con estas vacunas? Las embarazadas, que están contraindicadas para las embarazadas, todas las vacunas a virus vivos atenuados. Los inmunos deprimidos, las personas que tienen enfermedades como el HIV, las personas que están bajo tratamiento, inmunosupresores, sobre todo con enfermedades de tipo reumática, que están utilizando corticoides. Allí lo que tienen que hacer es hablar con su médico, y en algún momento que le bajen las dosis de esos corticoides, se las puede vacunar. Y en los mayores de 60 años, bueno, no hay ningún tipo de contraindicación para ese grupo. Lo que pasa es que a esa edad ya están todos casi polimedicados. Muchos tomando aspirina, por ejemplo, o algún fármaco para la coagulación. Por eso es que en ese grupo siempre decimos que antes el médico revise y controle. No es que está contraindicada la vacuna para los mayores de 60. Totalmente, al contrario, digo, la vacuna en la Argentina se aprobó para mayores de 4 años. Pero hay grupos de personas en las que tiene una indicación precisa. En el resto se pueden vacunar todos. Doctor, una vez que me vacuno, son dos dosis, tengo entendido. Una vez que me pongo las dos dosis, ¿cuándo empiezo a estar protegido? La vacuna se coloca y a los 10 días ya tenés los anticuerpos. Son 90 días, 100 días. Aunque con la primera dosis ya empiezan a aparecer anticuerpos. Es decir, ya tenés una carga de anticuerpos importante. Pero la mayor carga de anticuerpos se encuentra 10 días después de colocada la segunda dosis. Te da una protección para enfermedad grave del 100% para la variante DEN2, que es la que les decía recién, tiene un 57% de circulación en la Argentina. Y entre un 84% y un 96% para las otras tres variantes. Porque lo bueno de esta vacuna es que te cubre para las cuatro variantes. ¿Qué es lo que cubre? No evita los brotes, no evita que te contagies, porque no hay modo de evitar que te contagies. No es un repelente la vacuna. La vacuna genera anticuerpos y lo que va a hacer es evitar que termines con un dengue grave, digamos, un dengue hemorrágico. Esa es la función de la vacuna. Doctor, y en el tiempo, digamos, que recién preguntaba Martín de la vacuna, se colocó la vacuna y en ese lapso de tiempo quiero colocarme la vacuna para la gripe, digamos, con la cepa que corresponde a este año. ¿Tengo que esperar algún tiempo o no? Según las indicaciones de Cudenga, no. Incluso se pueden colocar el mismo día con otras vacunas. Lo dice el mismo prospecto de Cudenga. Ah, bien. Y acá viene otra cosa que sería importantísimo que hay que desmistificar esta cuestión. Hay mucha gente que no quiere colocarse la vacuna porque dice, yo me pongo la vacuna y me da gripe. Lo que va a tener es este cuadro que yo les decía, se coloca la vacuna, el cuerpo cree que tiene un virus dentro, entonces reacciona, genera fiebre, esa fiebre genera malestar. Bueno, no es que nos da gripe o nos da un cuadro gripal. En realidad el cuerpo lo que está haciendo es generando anticuerpos, no está generando la enfermedad. Así que, no, yo les diría que se queden tranquilos que no les va a dar ni gripe ni nada parecido a eso. Doctor, con la del dengue, ¿en cada dosis es posible que podamos desarrollar algún pequeño cuadro de fiebre? Sí, sí, en ambas. En ambas dosis van a desarrollar un pequeño cuadro de fiebre. ¿Qué función tiene la fiebre en el cuerpo? La fiebre no es mala. Claro. Todo lo contrario, es buena. El cuerpo reacciona frente a elementos como virus, parásitos, hongos, bacterias, levantando la temperatura del cuerpo. Porque hay virus que a los 37 grados se desnaturalizan, se desarman, se rompen, se mueren. Entonces el cuerpo levanta fiebre para matar a los virus. Por eso es que uno siempre les dice, la fiebre no siempre es mala, soportable es buena. Así que por eso es que se levanta un poquito de fiebre, porque el cuerpo cree que está entrando un virus, una bacteria, y levanta la fiebre para intentar matarlo. Doctor, ¿cuántos días se estima en cuanto a la recuperación después del contagio? Eso varía, depende de cada una de las personas. Mira, tengo en mis redes sociales ahora muchísima gente que dice, yo tuve síntomas uno o dos días y ya estoy genial. Y hay otros que dicen, llevo 20 días y estoy destruido. Hay otros que te dicen, hace 30 días tuve dengue y todavía estoy con náuseas, con decaimiento. El periodo más o menos promedio que deberían estar todos recuperándose son los 20 días. El cuadro de la enfermedad promedio dura 15 días. Así que entre 20 días ya más o menos el cuerpo debería estar recuperado. ¿Y tiene alguna secuela, doctor? Hablábamos mucho del post-COVID, ¿no? ¿Hay alguna secuela? Sí. No, acá no. Acá no. Afortunadamente no se han encontrado secuelas así como arritmias en el COVID o algún tipo de problema neurológico. Acá no. Acá la recuperación es plena. No se han relatado. Habrá que esperar salir de este brote a ver qué queda, pero a nivel internacional no hay así relatos de secuelas a largo plazo. Doctor, ¿por qué la llaman la enfermedad de rompehuesos? Porque el dolor en algunas personas es tan fuerte, tan fuerte que dicen me están quebrando los huesos. Por eso es que se llama la enfermedad quebranta huesos. No todos sufren ese tipo de dolor. Hay un grupo muy pequeño que lo sufre, pero siempre dice es un dolor terrible que ni siquiera los deja dormir. Hay gente que está dos o tres días sin dormir. No puede dormir por el dolor tan fuerte. En esos casos también se indica el paracetamol. Claro. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, le hemos robado muchos minutos, pero era realmente necesario poder, por un lado, desmitificar y por otro lado responder las consultas de la gente. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por el llamado. Un gusto siempre. Buen día. Hablamos con el doctor Oscar Atienza.